Irina, gracias por darme esta noticia. Me alegro, es una forma de decir, pero qué suerte, que ya está bien, que está mejor. Sí, sí, está acá, está conmigo, está muy movilizado también. Sí, va a ir para allá ahora, en un rato va a llegar. Él seguramente quiere ir a ver cómo está ahí. Sí, sí, tremendo, tremendo. Bueno, te mandamos un abrazo grande, todos, y cualquier cosa que necesites, llamá, por favor, estamos a disposición, para lo que sea. Un abrazo. Chau, yo también, chau, chau. ¿Cómo está? Mejor. Estabilizada. Vos tenés que hablar, Rodrigo. Vos te tenés que apoyar en nosotros, estás pulmando por la casa como un zombie. Nunca, nunca me imaginé que Charo iba a tomar una decisión así. Ella me pidió un tiempo para procesarlo, yo se lo di, y, no sé, yo no sabía qué hacer, imagínate, nunca me pasó esto. Ya sé, tendría que haber hablado antes, pero, no sé, también, entendeme a mí, no sabía qué hacer. No te entiendo, yo te entiendo. Charo se quedó embarazada, vos sos responsable también. Sí, sí. Y no solo de eso, de esto que pasó, vos sos tan responsable como ella. Sí, yo sí. Charo tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, así como yo también puedo decidir sobre el mío. No pueden obligarla a transitar un embarazo que no desea. Yo me digo que... Bueno, bueno, yo no me voy a hacer cosas digitales. Chao, mi amor. ¿Cómo no te cuidaste? Sí, que me cuidé. ¿Cómo? A ver, contame cómo se cuidaron. Sí, casi siempre nos cuidamos y a veces nos guiamos por la fecha de ella de... No sé cómo se dice. Pero vos no tenés que cuidarte solo de dejar embarazada a una chica. Hay enfermedades, hijo. ¿Cómo puede ser con la educación que tenés, con todas las veces que hablamos con las cosas? Te tenés que cuidar. Te tenés que cuidar. Bien, no las fechas, no, eso no. Te tenés que poner un profiláctico. Divertite, hacé lo que quieras, pero cuídate. Vamos a seguir hablando. No te estoy retando. Con tu padre también. Ahora andá a prepararte para ir a ver a esta chica. Un abrazo, vení. Perdón. No, no me pidas perdón. No me pidas perdón. Pensá. Pensá antes de hacer las cosas. Hola, ¿qué haces, amiga? Hola, Lau. ¿Cómo sigue todo? Y acá como si me hubiese pasado un tractor por encima. No puedo creer, no lo puedo creer. ¿Y Charo? Mejor. Estabilizada físicamente, por lo menos, porque... Pobrecita. Pobrecita. ¿Vos? ¿Tu cumple? Perdón. No, no, no. ¿Vino Diego? Estuvo. Estuvo, sí, estuvo ahí. La verdad que tuvimos un encuentro lindo. ¿Y? Ay, bueno, viste como terminamos con Diego cada vez que estamos bien. Nos besamos. Ay, Antonio. No, ya está, listo. No quiero hablar más del tema, Laura, por favor. ¿Vos cómo estás? Sí, bueno, es muy difícil. Tenés que acompañarlo. ¿Qué vas a hacer, Laura?